Son las tres menos diez, ya es hora. Y bueno, mañana nos espera un día durillo, ¿no? Eso parece, pero ya lo diremos mañana. Ya veremos, ya veremos. Buenas noches y hasta mañana. Hola, Anita. Muy buenos días. Buenos días. Buete de rooibus. En los tíos caseras. Tostadas, que se están ahí haciendo al final. Y a ver cómo caramba hace el día, parece que hace buen día. No hace el sol y... Sí, caramba. No hay nubes, no hay casi nubes. Muy bueno, está bien. A ver, vamos a sacar el pan, si hay algo a la tele, ¿no? Sí. ¿Se ha hecho bueno por ese lado? Bueno, bueno, se ha hecho un poco, ¿no? Es pan. Pan para comer, para hacernos... unas papillas. Cuando la cámara... ¿Ya la has parado? No. Venga. A desayudar. Desayuno de los coches. Next. ¿Y algo? Vamos para adelante. Mira, te sigo. Aquí el refugio ya, no has visto de cerca. Bien grande. A ver cómo no lo tienen preparado. Vale. Ya hemos llegado. Dos mil cuatrocientos ochenta metros. Está situado. A ver... A ver... Voy a enseñar el estanque. Voy a enseñar al chavis. Está al lado del estanque. Mirad qué bonito. Vaya. La verdad es un sitio muy, muy bonito, ¿eh? Vale la pena. Me soplo a gente aquí. ¿Paramos ya? Arriba. Refugio de Lilla. Refugio de Lilla. Por dentro. A ver cómo se ve. A ver... Está aquí el Alex. Refugio de Lilla. Y lo pone una estrella. Gran recorregul. Una estrella, ¿eh? Ojo. Ojo. Aquí... No sé si se verá. Todos los trastos para cocinar y para hacer fuego. Para cortar los boletos. Mirad. Una sierra un poco mal. Las ventanas. Vamos a abrir las ventanas. Nosotros buscábamos luz. Las ventanicas. A ver si se verá mejor ahora. ¿Y el sello? Ah, mira. Aquí para sellar. Ahora sellaremos. Aquí pone el nombre del refugio. ¿Ves? Se sella, sí. Y... Y una tarjeta de... ¡Oh! Pasaporte de refugio. ¡Qué buena! Yo quiero un pasaporte. Eso lo llenaremos. Un botiquín. Que ahora igual me arreglo la mano. Que me he dado un golpe. Con un poquito de todo. Está bien. Aquí los socorristas tenemos pagar y vender. Para fregar, para agarrar. Unos colgantes de eso. Aquí no se verá. Pero hay un, dos... Dos, cuatro, cinco, seis. Hay doce literas. La chimenea. La zona picnic. Se trata de una oficina de turismo. Y aquí... Más literas. Otras doce más tranquilamente. Bueno. Está bien. Pues aquí pasaremos la hora de comer. El Nuevo Testamento. Y, ¿no? ¡Suscríbete al canal!